Bueno, la universidad ha emprendido un camino largo ya hace varios años en el cual hemos venido generando capacidades para desarrollar investigación. Esto significa infraestructura, políticas, mecanismos, incorporación de cada vez más doctores a nuestra planta académica. Esto es algo que destaca también el ranking. La cantidad de doctores que tenemos nos sitúa también dentro de dentro de las mejores universidades. Pero además hemos ido complejizando la institución. La universidad valora cada vez más los procesos de investigación, de innovación, de creación basados en ciencia y eso se está reflejando en estos resultados.